Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con Doflamingo verde-morado. Un líder que, la verdad, para 8.5 lo veo bastante, bastante bien. Tiene un counter enorme al otro Doflamingo, al Doflamingo azul, que va a ser uno de los decks más vistos y más fuertes en el formato de 8.5. Así que nada, antes de empezar, como siempre, pondré por aquí a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y ahora sí, ya vamos a ir con el Deck Profile. Ya estamos por aquí con el Deck ya listo, cargado. También he dejado la opción de las cartas verde-moradas para no tener que esperar a que carguen, porque hay un par de las que quiero hablar, que veremos luego al final del Deck Profile. Pero antes de nada, recordad, ya he vuelto del regional, ya se han acabado los vídeos pregrabados. Ha sido una experiencia, la verdad, que de las mejores de mi vida. Me lo he pasado genial. Muchísimas gracias a todos por hacerlo posible. Espero no haberos decepcionado, espero haber estado a la altura y que os haya gustado el streaming. Y entrando ya en lo que es el vídeo de hoy, las cartitas, el Deck, tenemos a nuestro líder, Doflamingo verde-morado, 5.000 de poder, 4 vidas, lo clásico para un bicolor. Y al final del turno, dos de nuestros dones resteados se vuelven activos. Esto lo que nos permite es utilizar nuestros eventos defensivos gratis, básicamente. Con lo cual podemos aguantar muy bien la agresividad de Doflamingo azul y en general de casi cualquier Deck del juego. En el apartado defensivo, este Deck es absurdamente bueno, muy, muy bueno. Pero luego vamos a potenciar un poco el asco que le damos al Dofi azul. Este líder es un cazador de Dofis azules. Lleva un par de techs para poder adaptarse a otro tipo de matchups. Pero ya os digo, fuera del Dofi azul, este líder puede llegar a sufrir más o menos. Aunque tiene un potencial decente para poder o jugar locals o incluso llevarlo a algún torneo más grande. En 8-5, repito, fuera de ese formato de 8-5 no creo que sea tan tan bueno. Pero aquí en concreto sí que me lo parece. Cartas que llevamos, hizo, nos permite restear bichos de coste 4 o menos. Con lo cual entran ya en la jaula, que creo que voy a adelantarme, voy a ir a la última carta y luego voy a volver a empezar. Porque me parece lo más lógico. Ya que toda nuestra estrategia se basa en esta carta. La jaula de pájaros, la Birkage, coste 5, Stage, City Leaders, Don Quixote, Doflamingo. Todos los personajes de coste 5 o menos no se vuelven activos durante la fase de refresco. A la hora de enderezar se quedan girados, congelados perpetuamente. Es absurdamente bueno contra decks agro que abusan de llenar campo de costes 4, costes 5. Entonces, claro, Doflamingo azul, que baja cualquier bicho, hizo lo giras, entra dentro de la jaula y ese bicho no se vuelve a enderezar. Es como si lo hubieras hecho KO prácticamente. Aparte la jaula tiene una cosa que si al final de tu turno tienes 10 dones, la jaula explota. Y se lleva con ella a todo lo que esté resteado de coste 5 o menos en el campo. Muchas veces no queremos que este efecto pase, preferimos mantenerlos congelados. Porque le podemos sacar más valor. Entonces, llevamos cartas para hacer un don menos 1 que veremos luego. Esto lo que nos permite hacer es básicamente... Que claro, estoy en 10 dones, empieza mi turno, hago cualquier don menos 1, me bajo a 9, la jaula no explota, se queda ahí y vuelvo a empezar mi turno siguiente con 10 dones otra vez. Entonces, podemos mantener la jaula en funcionamiento de manera constante el tiempo que nosotros queramos prácticamente. Luego también llevamos counter 2000 del arquetipo de Don Quixote Pirate. Llevamos 2 de cada, podéis poner 4 si os apetece del mismo, es un poco irrelevante. Pero eso sí, si vais a meter 3 y 1, 2-2, lo que sea, aseguraos luego cuando vayáis a los torneos que sean 2 y 2, porque si no, luego puede haber problemas. Luego tenemos 4 suguards, obligatoria, completamente obligatoria. Coste 2, 0 de poder, counter 1000. En el turno de tu oponente, cuando tu rival juega una carta, si tu líder es Don Quixote Pirate, le puedes restear un bicho al rival y luego resteas a Sugar. ¿Qué pasa? Que si Sugar está resteada con la jaula, no se va a poner en pie, pero su efecto se sigue haciendo igual. Aunque Sugar esté resteada, si sobrevive y es la primera vez en el turno que tu rival baja bicho, le puedes girar carta. Y luego, on play, resteas un bicho de coste 4. Entonces, ya veis el potencial que tiene esto. Está la jaula, le metes Sugar, ya te llevas uno de los 4 por delante. A la nada que él juegue habilidad o lo que sea, ya te llevas otro por delante encima. Es absurdamente buena. Y también tiene el factor de que como Don Quixote tiene que atacar para activar su habilidad y bajar bicho, ya no puede tarjetear a la Sugar que se va a girar después. Es simplemente muy buena en el matchup y muy buena en general. Hace función de bloque realmente también, luego aparte de todo lo que gira. O sea, gira uno al entrar, gira uno cuando tu rival juega algo y va a tener que pegarle para que no hagas el efecto recursivo. Entonces, te hace de blocker por dos dones. Es muy buena. Luego tenemos a Diamante, que es un 5-6000 con 3-1000. Blocker, don por uno al final de turno si tienes dos o más dones activos, que es siempre con este Doffy, se activa. Con lo cual, es el único bicho que puede escapar de la jaula. Es un coste 5, no debería activarse, pero como él mismo se activa solo, le da igual lo de la jaula de no poder activarse. Luego llevamos unos cuantos Doffys de 10. Es buscable por 8 cartas, por lo cual podemos bajarlo a 3 copias sin sufrir demasiado. Es un poco nuestra win con contra decks que no sean el Doffy azul, sobre todo contra negro. Vamos a depender mucho de este Don Quixote do flamingo. Counter 2000, lo que decía antes. Entonces, 4 Baby Five buscadoras, carta muy muy importante en este matchup. Luego llevamos un Jody Timidin, por si en algún matchup tenemos que tirarnos full agro, necesitamos restear cosas. Esto es lo que digo, que aún no tengo muy del todo clara la lista. Esto es una idea base, una idea principal que hemos montado rápido mientras estábamos en el Discord unos cuantos del canal, que también lo tenéis abajo en la descripción. Hicimos el torneo del lunes, estuvimos ahí, luego me quedé hablando un rato con algunos y salió esta lista de una charla que tuvimos. Pero aún tengo que acabar de pulirla, aún tengo que acabar de mirar números, así que no sé cómo acabará. Llevamos, es básicamente para ir probando, tanto Jody como Ragnar o cartas así. Probablemente haya una evolución de esta lista en unas semanas. Luego tenemos el Queen, que es un Don menos uno de los que hablábamos que necesitamos para mantener la jaula activa. Y aparte es un 5 o 6 mil counter mil, que roba dos cartas y luego trashamos una. Nos genera ciclo, nos permite colocarnos cartas, quitarnos por ejemplo si tenemos jaulas extras o cosas por el estilo. Es simplemente muy buena, da mucho value y es una carta que creo que merece la pena que entre. El problema es el precio. Si no la tenéis, podéis buscar sustitutos a ella. Es muy cara y no merece la pena actualmente comprarla antes de la salida de The Best. Si tenéis algún amigo que os lo pueda dejar para hacer el apañamiento o cualquier cosa de ese estilo, yo es lo que os recomendaría. Si no, la cambiaría ahí fuera, si no la tenéis. Luego, en este caso voy a probar a Uta. Me gusta bastante, sobre todo cuando te mandan segundo, que luego hablaremos un poco del matchup en concreto para el que está preparado este líder. Pero eso, si te mandan segundo, el poder meter esa Uta en turno de 4 dones es muy, muy bueno. Porque te permite aguantar un poco esa agresión inicial. Restearle bichos al rival. Para luego, aunque te hagas el don menos 1, la jaula entra en curva igual, entra en 5. Así que para esos turnos de ir par, me gusta mucho esta Uta. Aunque es quizás de las cartas que más fácil pueden llegar a salir de este deck, aunque la estoy probando. 4 x de 7, esto me parece obligatorio. 7-8000, on play y one attacking, don menos 1. Es un don menos 1 recursivo, con lo cual la jaula se queda por siempre mientras este señor esté. 4 x de, que es algo fundamental. Y aparte, nos da más 1000 de poder hasta el inicio de nuestro siguiente turno. Con lo cual nuestro líder, al líder, perdón. Con lo cual, nuestro don quixote do flamingo pasa a ser un 6000. Si tenemos dos de estos en campo, que he llegado a tenerlo en situación, eres un 7000 de base. Que eso, junto con tus eventos que veremos ahora, hacen que sea ultra difícil pegarte. Muy, muy difícil. Luego, lo que decíamos, tenemos el off-white. Que es un evento de coste 2, que da más 4000 de poder. Y te permite mirar las tres cartas de arriba. Y puedes coger de ahí un personaje, importante personaje, de don quixote pirates. Con lo cual no puedes coger ni la jaula, ni otros eventos de don quixote. Solo personajes. Esto me ha llevado a que probablemente, en alguna interacción futura, aumente el número de cartas de don quixote pirates. Porque es cierto que esta cosa llega a fallar bastante. Entonces puede ser un problema. Luego tenemos pun gibson, que me parece el mejor evento de todos. ¿Por qué? Porque es un evento de dos, que te da más 4000. Y resteas un bicho de coste 4 menos del rival. Entonces lo que decíamos en este matchup lleno de costes 4. El poder hacer pun gibson, te para un ataque, te gira otro bicho. Con lo cual, te he parado dos ataques a efectos prácticos. Y te quedan congelados en la jaula. Es muy bueno. Luego tenemos la spiderweb, que es eso. Es un coste 2, 4000 de poder. Que te activa uno de tus bichos. Con lo cual, por ejemplo, puedes activar esa sugar para protegerla. En caso de que haga falta. Puedes activar un buscador para poder volver a buscar con él. Tiene sus cositas. Por ejemplo, puedes llegar a activar un kith. Si está amenazado de que te lo puedan destruir por combate, puedes llegar a activarlo para protegerlo. Luego llevamos un par de ventitos de cero para quitarnos esas jaulas de sobra. Esos bosses de sobra que nos puedan llegar a molestar en alguna situación. Aparte, es buscable por Baby Five. Un Ragnarok, sobre todo para esos morias, esos kiths, esas cartas de este estilo que nos pueden llegar a molestar bastante. Luego llevamos el Noronoro, que es un evento que es un coste 2 que requiere un don menos 1. Que te da más 2000 de poder a un personaje o un líder. Y luego arrasteas un bicho del rival. Da igual el coste, da igual las condiciones. Esta también estoy pensando si se queda o no. Porque solo te da un 2000 por 2 dones, que no es muy bueno. El don menos 1 es cierto que si lo usas bien te puede ayudar. Porque, por ejemplo, si vas a pasar a 10 dones. En el sentido de tienes 8, vas a pasar a 10. Y tienes la jaula y no tienes un don menos 1. Puedes usarlo, bajarte a pasar a 7. O sea, quedarte en 5. Si estabas en 6, o sea, perdón. Si estabas en 8, que subirías a 10. Puedes bajarte a 7, que subirías a 9. Con lo cual, ya en la jaula no explotaría ese turno. Y te daría otro turno para poder buscar redones menos 1. Poder hacer cualquier tipo de cosa. Que te puede llegar a salvar bastante. Así que, oye. Es una opción. Pero aún estoy acabando de testearlo. Y luego llevamos jaula de pájaros. Que es otra de las dudas que tengo. Jaula de pájaros a 3 o a 4. Es una carta que en el matchup. En el dofi contra dofi. Vas a hacer mulligan instantáneo a ella. Entonces, es más fácil encontrarla. Aparte, la puede encontrar baby 5. Puede que con 3 apañes. Pero 4 para más consistencia y asegurar. No me parece un error. Y ya entrando un poco en lo que es los matchups. Matchups rápidos. Lo que decíamos. Contra doflamingo. Vas volando. De hecho, aún no he perdido una sola partida contra doflamingo azul. Y llevo como 5 o 6. Jugadas seguidas. Y no he perdido ni la primera. Contra dofi azul es espectacular. Pero es que fuera de doflamingo azul. Por ejemplo, contra blackjellow. El que todos los 5 entren en la jaula. Poder girarle los sabos. Todas estas cartas. Es cierto que el problema es que ahí hizo. Gibson y demás no brillan tanto. Son cartas bastante peores. Y por eso estoy testeando y dándole vueltas a la cabeza a alguna que otra idea. Pero son cartas a las que también le sacas valor. Porque eso, por ejemplo, el Luffy pica vidas. Si pega ya no puede volver a enderezarse nunca. Te da ciertas cosillas. El Ragnarok va muy bien contra ese Moria, como decíamos. No son matchups que es un insta-luz. Sí que son matchups difíciles, pero no es un insta-luz. Como alguna gente lo planteó. Y la verdad es que hay que trabajar la lista. Es lo que digo. Me quedan probar muchas cartas, pulirlas. Pero os quería traer esta idea original. Yo estoy en un punto en el que probablemente a Barcelona. Que no voy a ir de jugador en principio. No tengo entrada. Aún no sé si voy a estar otra vez con Madrid o demás. No tengo nada aún. Pero tengo pensado ir. Si no jugaré side events y demás. Porque, aparte, quiero juntarme con Izzy, con Kyo. Ya lo tengo el viaje más o menos planeado. Este aún en el regional. Y si no puedo estar en el evento per se, me iré a los sides. Y, ojo, cuidado. Que no te aparezca un versus salvaje por ahí con un doflamingo verde morado. Y de un poco el por saco. Porque este deck me está gustando mucho. Y si hay mucho porcentaje de doflamingo azul. Puede ser que sea algo que lleve para jugar. O aunque no juegue ningún side. Simplemente por si alguien me dice. Te juegas una. Y yo, sí. Que llevas doflamingo. Yo también. No, mi error no. Y yo, mi error no. Mi error no. Mi error no es. Es el doflamingo, bueno, el que juego yo. Pero eso. Es bastante divertido. Luego, tema de lo que quería comentar un poco de las cartitas. Hay varias opciones. Sobre todo en Don Quixote Pirates. Pero un poco de lo más clave así a comentar. Sobre todo está en el hecho de la Birkage. Pero es nuestro amigo Usohachi. Que la verdad es que cumple un rol similar a Izo. Pero llega a estos costes 5. Que te pueden ayudar mucho en ciertos matchups. Pero requieres tener 8 dones o más. Y como estamos haciendo don menos. Y hay veces que vamos a necesitar hacer ese don menos. Antes de llegar a los 10. Puede ser contraproducente en ciertos momentos. Que no puedas usarlo. E Izo siempre es usable. Por ejemplo, en el matchup contra Dofi. Izo es mucho mejor. Usohachi es mucho mejor en el matchup contra Black Yellow. Así que tengo que probar. A lo mejor meter 2 y 2. Puede ser una opción. Pero son cosas que aún tengo que acabar de testear. Y esto es una lista, digamoslo, inicial. No tiene mucho, mucho más. Dejadme consejos o cartas que debería mirar. Que debería probar abajo en la descripción. Y les iré echando un vistacito. Pero, ya digo, hay bastante cosa en verde. Que puede llegar a no estar mal. Por ejemplo, en Don Quixote Pirates. Tenemos, aparte del hecho de poder meter a lo mejor algún evento de 0 o más. Que no creo que tampoco sea muy bueno. El Dofi este que te da la habilidad de Bonnie. Que puede llegar a ser bastante interesante también. Tenemos cartas como el matchbise. O como narices se pronuncie. Yola. No sé. Hay un montón de opciones. Que sí que son algo más como nicho. Que no creo que acaben entrando tanto. Pero se pueden probar. Y ya digo. Hay que testear cosas. Sobre todo también en morado. Tema de, por ejemplo, el Sheephorn. Es una carta que tengo que testear. Que para los que no sepáis cuál es esta de aquí. Que te permite rastear costes 6. Metiendo un 2-1. Que puede también ser interesante. El Topunod. Es otra opción. Hay muchas cartas que aún tengo que testear. Que tengo que probar antes de acabar con una versión final. Pero os quería enseñar esta que tengo aquí. Mañana en principio haré vídeo un poco resumiendo mi experiencia en el regio. Hablando un poco de todo. Para aquel que le interese. Y abriré mis primeros sobres de One Piece. Que aún no he abierto ni uno solo en toda mi vida. Abriré mis primeros sobres de One Piece. A ver si hay un poquito de suerte ahí. Y poco más. Vamos ya a buscar un game. Es verdad. Antes quiero decir una cosa. Que es explicar un poco. Lo que sería el turno perfecto. Que me ha llegado a salir en alguna partida. A ver si ahora consigo alguna. Que sea algo similar o demás. Para poder enseñarlo. Es el hecho de empezar tu primero contra Doflamingo Azul. Quieres robarle el primero con este Doffy. ¿Por qué? Porque la curva te va muy bien de cara a la Birkage y demás. Empezar en turno 1 bajando Baby Five. Turno 2. Buscas con Baby Five. Pegas. Metes Sugar. O bueno si te mete alguna cartita de estas pequeñas. Puedes Sugar esa cartita y pegarle con Don Quixote. Ahí depende un poco de que carta sea o demás. Si es el Kurohige este. Pues puede ser interesante pegarle. Pero bueno. Dependiendo un poco. Ahí metes la configuración como quieras. Él va a jugarte bichos con Sugar. Los vas a poder girar. Muy probablemente Sugar caiga. Depende como te pegue. Porque si tienes en mano algún evento de dos y tal. Puedes hasta plantearte salvarla. Porque da mucho, mucho por saco. Porque recordemos que se te van a enderezar dos dones. Y luego en turno de 5 ya metes jaula. Todo congelado. Turno de 7. Keith. Y ahí se acaba la partida. Si haces eso. Contra Don Quixote de Flamingo Azul. Es 100% win. No hay narices. No hay nada. Absolutamente nada. Que pueda frenar una salida así. Por parte del Don Quixote verde morado. Nada. El problema es. Si no vemos la jaula. Se nos puede complicar muchísimo el matchup. O sea, tenemos cartas capaces de aguantarnos. De frenarle un poco. Mientras vamos buscando ese stage. Y una vez que podemos meter el stage en campo. A no ser que estemos muy, muy, muy mal. Deberíamos estar en una buena posición. Para poder llevarnos esa partida. Así que ahora sí. Vamos a buscar un game contra un Doffy Azul. Y ahora en cuanto tengamos uno decente. Volvemos y le damos. Vale. Pues ya estamos por aquí. Do Flamingo. Vale. Ha ganado el dado. Y ha escogido el segundo. Yo prefiero el primero. Así que te lo firmo. Y tenemos que tirar mulligan de manual. Aquí estamos bien. Aquí sí que estamos bien. Uno. Dos. Tres. Puta madre. Vale. Ok. Me la pela. Dos. Aquí. Dame dos cartas en mano, por favor. Dos cartitas en mano. No. Oh, bueno. Qué pena. Pena no poder pillar esto. Pues de aquí. Sugars ya con tres no hacen falta. Dos jaulas no hacen falta. Creo que es evento y ser felices. Y pasamos turno. Y ahora, por favor, hazme un combito con... Metiendo Jinbe y esas cositas. De esos que te gustan. Ok. Tú te giras. Y ahora que me quitas sugar, oh baby. Me quitas sugar. Ok. No pasa nada. Comprensible totalmente. Yo también podría llegar a hacerlo. Pues aquí voy a pegar a cabeza. Y jaula. Y control totalmente garantizado. Estamos en cinco. Vamos a pasar a siete. Con lo cual vamos a poder meter el kit. Volvernos un líder de seis. Jinbei. Tiene toda la pinta que va a entrar ya el solito en la jaula por voluntad propia. Necesita buscar. A memoria de recuperar cosas. Verona para colocar. Ok. Tú has estado en esa, sí. Tú gasta. Gasta, gasta. Gasta todo lo que quieras, por favor. Continúe usted. Va a ir otro más aquí. Va a pegar dos de siete, supongo. Bueno, siete y seis. Vale, Weevil roba carta. Entra ya en la jaula el solito, así que gracias. Evento Zofi. Putada a los Pungibson que se están yendo todos para abajo. Que da mucho value en este matchup. Pero bueno, ya sabemos que no hay más sugars también. Y aquí me pega de seis si quiere y tiro dos mil. Y ya todo enjaulado. Todos los pajaritos están en la jaula. Aquí simplemente metemos esto. Quitamos un don y vamos a curva par. Y te pego de seis. Y pasamos turno. Tenemos seis mil, siete mil en counter en mano. Aunque es la sugar, probablemente no la quiero tirar. Somos un seis mil ya de líder. Y siguiente turno sigue. Vamos a poder buscar con la baby. Vamos a poder meter presión. Vale, Jinbi que me mete otra cosa. Ok. Vale. Boa, perfecto. Va a entrar sugar después, así que me da igual. Y ahora que me vas a pegar de nueve. Siete. Y de cinco... Es que soy un seis, o sea, me refiero. Vale, otro weevil. Ok. Sigue robando cartas. Weevil sigue en la jaula. Luego con estos dos dones, no sé muy bien qué vas a hacer. Meter un barba negra de esos. Vale, aquí sí que son decisiones. Si quiero tirar el dos mil o quiero tirar el... Creo que voy a tirar el dos mil. Porque no tengo otro evento luego para usar. Y esto es un más nueve. Vale, pero no para colocarse. Me la pela lo más grande. Un blocker podría entrar bien. Pero a ver, estamos con cuatro vidas. Eventito de cero encima. Vamos a girar la boa. Vamos a buscar. Qué duro está siendo esto, eh. Normal que hay elemento de cero. Y ahora voy a pegar primero de nueve. Voy a quitar un don. Y luego voy a pegar de diez. Y ya tenemos los dos para que nos devuelva. Que tengamos el eventito con eventos de cero y... Todo lo demás. Tiene una mano bastante grande, pero bueno. Nosotros no tenemos cuatro vidas. Ok. Es como... Esto está dentro de la jaula. No iba a poder usarlo. Así que... Vale. 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 Sigue buscando. Es que no sé qué tanto buscas. Me refiero. A ver. ¿Qué llevas? La boa de seis y la estás buscando para que esa no pueda entrar en la jaula y poder putearme con ella. Super. Mi Hawk, ok. Counter dos mil, pero has jugado algo. Así que Jinbei para la jaula. Está... Nuestro amigo está en una situación bastante compleja. Otro Weevil que roga otra carta. Ya es el penúltimo. O no más. Queda uno más, uno más, uno más. Ahí está. Ya no quedan más. Pulma no llena. Supongo que buscando esos counters que le puedan ayudar. Pega aquí, aquí. Eh... Podría llegar a salvarlo gastando toda mi mano, pero no, eh. Va. Y esta la voy a asumir. Vale, contra dos mil. Eh, vale. Eh... Quizo aquí. Tres un seis. Ocho. Y dos ataques. Bueno, voy a pegar primero de nueve y el otro más fuerte. Y luego si pasa algo, tengo ya acceso al Doffy el siguiente turno. Así que esto está... Esto está amarrado. Podría el turno anterior, y es cierto que a lo mejor es un error mío, eh... No haberme quitado el Doffy ya podría haber jugado a Doffy este turno. Pero creo que estamos lo suficientemente bien como poder jugarlo así. Eh... Y el rival ya está sin vida. Nosotros tenemos tres, todo enjauladito. Podemos bajarnos Doffy si queremos para que la jaula no explote. Pero bueno, a estas alturas ya que explote o no, es completamente irrelevante. Vale, boa blocker. Ok. Qué mal lo de los Gibson. O sea, si aquí hubiera un solo Gibson, si esto fuera un Gibson, qué bien estaríamos. Cadoncito. A ver, ten claro que a este señor de aquí no lo vas a matar. O sea, no vas a pasar por encima de esto. Me pegas de 7, tiro simplemente un 2000. Le vas a pegar de 8 a 8. Ok. Ugi. Vale. Colócate otra vez. Ok. La pela. Eh... Cuando acabara de colocarse. Tiramos viola, supongo que sí. Y aquí el evento... Spiderweb, que creo que no tenemos otro evento. Es verdad que no puedo, que es solo... Ah, se me olvida que estos son solo personajes. Entonces es 2000. Y una Baby Five. Ok. Ok. Eh... Pues creo que voy a meter el Dofi. Porque no me veo acabando teniéndole el blocker y no pudiendo girárselo. Eh... Bueno, he hecho una búsqueda o dos búsquedas. No, aún está muy lejos, creo, de las UGARS. Entonces... No me veo capaz de con esta mano y solo con estos ataques acabarle. Así que creo que voy a alargar un turno más, que me lo puedo permitir, la verdad, con la mano que tengo. Entonces... Voy a meter dos flamingos y voy a congelar el líder. Solo le va a quedar la boa de opción. Voy a pegar aquí. Voy a quitar un Don. Jaula no explota. Esto es un 6. Y así la boa no puede bloquearme de gratis, además. Aquí ya le voy a pedir dos 2000s. Aquí otro 2000. Vale. Boa dentro de la jaula. Aunque la salves, está dentro de la jaula ya. Ahí no sale. Y otro 2000. Si la ibas a girar, ahí no me des el counter, porque es que se queda girado. Qué bien nos vendría ahora tener el eventito de dos que vimos antes. Porque además me endereza esto y así no puedo meterle tal, pero es que... Es que me acabo de dar cuenta que tampoco puede pegar lo que quiera. Y bueno, ya estamos viendo un poco lo que pasa, ¿no? Es cierto que si no ves la jaula, no ves Sugars y tal, se te puede complicar. Pero tenemos entre Babyfive buscando, Sugar que te gana tiempo, todos los blockers, los eventos de dos y tal. Es muy sencillo que podamos... Que podamos llegar a este estado de partida. Puede que no tan claro y tan bueno como me ha salido aquí, la verdad, porque ha sido una curva muy buena. Después de estarlo probando, es lo que comenté. Ir primero me parece clave, pero a niveles extremos. Puedes ganar igual de segundo, pero quitarle la curva de primero es muy bueno. Ahora hay muchos Doffis que están yendo segundos en varios matchups. Que entiendo que al no tener este matchup tan practicado, que además puede ser un punto a favor... Puede marcar la diferencia el escoger mal el dado. Y también otra cosa que es importante es el hecho de cómo te juegan alrededor de los boogies, peronas y demás. Porque con ellos te pueden fastidiar bastante la sugar, como os comenté antes. Así que nada. Voy a enseñaros por aquí otra vez el deck. Ya digo, aún es una versión un poco temprana. Probablemente a este deck le falte un poco más de cooking. Seguiré probándolo, seguiré haciendo cambios. Vais a ver subir y bajar cartas. Y a medida que nos acerquemos a 8-5 probablemente vaya a haber otro vídeo actualizando esta lista de Doffis verde morado. Que probablemente, si al final voy a Barcelona, probablemente me lo lleve. No para jugar en el régimen ni nada por el estilo, pero para lo mítico de que me diga alguna partidita. Y yo, sí, 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 sí. ¿Qué llevas? Si llevas cualquier otra cosa, me saco la Uta, la Bonio, tal. Como me digas, llevo Doflamingo azul. Te digo, yo también uso Doflamingo. Pero el bueno. Así que, nada. Un poco más, os dejo aquí la lista. Espero que os haya gustado. La tenéis abajo en la descripción, como siempre. Y si el vídeo os ha entretenido, si os ha parecido divertido, si la información os ha parecido útil, recordad que darle a like, suscribirse y activar las notificaciones me ayuda un montón. Me apoyáis muchísimo con ello. También tenéis la caja de comentarios para cualquier cosita que queráis. Y mi Twitter y mi Discord están en la descripción para que me podáis contactar y me podáis seguir también por ahí. En el Discord ya es una comunidad de casi mil personas. Está bastante, bastante bien, la verdad. Así que nada, os dejo todo por ahí abajo en la descripción. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.